Hasta el momento el marcador, 0 por 0, cuando son ya 23 minutos, prácticamente 24 minutos de tiempo corrido. Es un balón parado, un balón parado en el que ya se están metiendo 4 o 5 jugadores de Leones Negros a buscar el remate en ofensiva. Todo el equipo tlaxcalteca defendiendo. Octavio Páez al borde del área chica. Cuidado, ya pasó la pelota. Vean el recentro, quedó el balón, el remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones Negros! Los Leones Negros encuentran una jugada en la que se pedía fuera de juego. El árbitro central hace la seña de que se estaba habilitando al jugador. Y sin ningún titubeo marca la anotación para la visita. Se veía venir Giovanni, eran dueños de la pelota. Los de Jalisco lo lograron de manera contundente y cae a primera anotación. Tlaxcala está abajo. Un gol por cero con los Leones Negros. Vaya que la defensa se hizo agua en este remate. Le permitió dos ocasiones tocar el esférico. Simplemente retrasar el esférico de cabeza para que le quedara de manera clara. Viene con el remate y pues de esta forma el equipo visitante ya se va desde el minuto número 24. Con la ventaja parcial de un gol a cero. Y pues de esta forma los focos rojos comienzan a ascenderse con el equipo de Coyotes que no ha encontrado alguna jugada más clara. Y sobre todo las oportunidades al frente del marco. Está teniendo y ojalá este ímpetu que está teniendo hacia el frente le alcance para lograr el tan ansiado empate que lo tiene ganado el equipo momentáneamente de los Melenudos a través del gol que hizo Arturo Ortiz. Viene el balón hacia la olla. El balón parece que lo va a recentrar. No le pone control pero un globito que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Gol! Vaya jugada que sin duda nos está regalando Brian López. Que de esta forma al minuto número 6 con 40 le pone el empate a la casa. Y de esta forma Coyotes de Tlaxcala estaba atacando la puerta. Y hasta este momento Julio se está abriendo. Ya lo decíamos Giovanni. No había orden pero había ganas. Había ímpetu de la parte de la jauría tlaxcalteca. Y llega Brian López precisamente dorsal número 22. Quien convierte la primera anotación de la jauría tlaxcalteca en este Tlahuicole 500. Con el que se está empatando el partido. Y así es. Nos lo habían acostumbrado el equipo de Coyotes de Tlaxcala a tener malos primeros tiempos. En los segundos tiempos corregir un poquito. Y vamos a ver ahora si le alcanza para darle la vuelta a este partido. Gran jugada. Un cabezazo que es certero. Que es justamente con la potencia necesaria para techar al arquero del equipo de los Leones Negros. Jorge Hernández quien termina sin poder hacer. Y logra anotar de esta manera Brian López número 22. Quien consigue la anotación del equipo tlaxcalteca. Ya estamos uno por uno. Desde Tlahuicole 500 el partido se va a poner bueno. Vamos a ver. Son cinco jugadores del equipo de Guadalajara. Quien está metiéndose a la zona de remate para buscar la anotación. Y el equipo tlaxcalteca pues prácticamente los 11 jugadores metidos en labores defensivas. Va a venir el centro. Es a primer palo. La peinada. Octavio Paz la escupió. Se le fue. Y es el gol. Del equipo de Leones Negros. Duró poco el gusto del empate. Le fue. En una jugada me parece Giovanni en la que Octavio Paz tuvo mucho. Pero mucho más que hacer. No sé si lo húmedo del balón. Lo húmedo de la cancha. Le movió un poquito. Pero está cayendo el segundo gol. La segunda anotación por parte de Leones Negros. Nuevamente la jauría tlaxcalteca se encuentra abajo. Qué lástima porque se estaba jugando bastante bien estos primeros minutos de la segunda mitad. A remar contra corriente nuevamente el equipo de Tlaxcala Giovanni. Carlos Baltazar se manda con esta anotación. Y es cierto. Techa el guardameta que es Octavio Paz. En esta ocasión no encontró la prosa. No encontró el verso. Y simplemente el esférico se le escurrió. El marcador favorable para el equipo de Leones Negros que sigue luchando. Y ya lo habíamos visto en algunas salidas que estaba teniendo. Es cierto. El equipo de los coyotes lo había copado. Pero poco a poco los melenudos se fueron con la garra. Y pues ya han propinado la segunda mordida. Veremos cómo responde el equipo de los coyotes. Porque salió con otra mística. Y vamos a ver de qué forma. Y sobre todo Irving Rubirosa responde. Porque necesita un cambio, un revulsivo. Que sin duda le venga a dar mejor ofensiva al equipo de los coyotes. Te confirmo Giovanni. El cambio del equipo de Tlaxcalteca sale Jorge Jiménez con el dorsal número 17. Y está ingresando con el número 19 Luis González. Otro de los jugadores que se quedó desde la Liga Premier. Y ahora Luis tiene la oportunidad de aportar para el equipo. Cuando viene el equipo de Leones Negros. Cuidado en esta jugada. Va a quedar frente a Octavio Paz. Tienen el tercero. Tienen el tercero. Gol. De los Leones Negros. Encontraron la tercera anotación. En un descuido infantil de los coyotes de Tlaxcala. Porque tras el cambio no alcanzaron a acomodarse debidamente Giovanni. Lo dejaron completamente solo. Octavio Paz no tiene absolutamente nada que hacer. Y es el equipo de Guadalajara quien está dando la campanada. Después de que no se le han dado los resultados. Viene y le pega al todavía invicto equipo de coyotes. Que ve muy pero muy amenazada esta posición. Precisamente de invicto Giovanni Valdés. Ángel Hernández hizo la jugada en solitario. Simplemente se acomodó el balón. Disparó y ¡pum! Avanzó para que ingresara el gol. Y pues nada que hacer para Octavio Paz. Que por más tinta que le puso a su lapicero. Ya no pudo detener ese esférico. Y pues de esta forma se logra el 3 a 1. Complicado el panorama para el equipo de los coyotes. Que estaba haciendo bien las cosas. Pero es cierto. Los partidos se ganan con goles. Y de esta forma Leones Negro propina la tercera mordida. Vienen nuevamente los coyotes. Están en el costado de la izquierda jugando por ese sector. Donde se está juntando Luis González. Que toca su primer balón después de haber ingresado a la cancha. Le urge reaccionar nuevamente. Y es lo que está pensando Irving Rubirosa. Que cada momento lo vemos pensativo. Y sobre todo viendo de cómo resolver este cursigrama. Que le han presentado los felinos. Se metió a la jaula de los Leones. Y vaya que está saliendo rasguñado. Y vaya que está saliendo rasguñado.